Y seguimos peregrinando con Nuestra Señora de Koromoto, vamos junto a ella, vamos allí acompañándola, acompañándola a ese solemne día en el que ella tendrá su fiesta y ella va junto a nosotros por cada rincón de nuestra patria Venezuela, bendiciéndonos. Por eso le decimos, Nuestra Señora de Koromoto, patrona de Venezuela, renueva la fe en toda la extensión de nuestra patria. Ayúdanos ya durante estos seis, cinco días a reflexionar sobre tu presencia, Madre Reina del Cielo y de Koromoto, en nuestro país y en nuestra vida. Ayúdanos a traer a nuestra memoria a todas esas personas que deseamos, por las que deseamos rezar y pedir, y por nuestras necesidades, en las que deseamos que tú nos ayudes, Virgen, Virgen de Koromoto. Iniciamos entonces diciendo, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Padre, Creador y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido y propongo firmemente la enmienda de nunca más pecar, de apartarme de las malas ocasiones, confesarme y cumplir la penitencia que se me fuera impuesta. Os ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados y confío en vuestra bondad y misericordia infinita. Me los perdonaréis y me daréis gracia para enmendarme y para perseverar en vuestro santo servicio al fin de mi vida. Amén. Virgen Santísima, Madre de Dios y Madre nuestra, por cuya intercesión poderosa llegaron al conocimiento de la fe cristiana. Hermosísima aurora, que brillaste apareciendo en Coromoto y nos dejaste una preciosa prenda de tu amor. En una milagrosa imagen, apiádate de nosotros, alivia nuestros males, poderosísima abogada nuestra, y fortalécenos en las luchas contra los enemigos del alma. Oh Patrona de Venezuela, haz que nuestra nación siga siempre en sus leyes, en sus costumbres, en sus empresas. Los sabios y salvadores principios del Santo Evangelio, protege nuestras instituciones, destierra de nosotros el vicio, la impiedad e indiferencia religiosa. En una palabra, renueva la fe en nuestra amada patria. Promueve en nuestra sociedad obras verificadoras de salud, adelanto moral y material, para que gozando de los beneficios de una paz tranquila, honremos y vivamos fielmente en la tierra de tu divino Hijo Jesucristo, a fin de gozarle eternamente en el cielo. Amén. Hazme Virgen Sagrada, digno de alabanza. Dame fortaleza contra tus enemigos. Quinto día. Dios te salve, esperanza nuestra. Anhelo constante de los patriarcas, blanco de los ardientes deseos de los profetas, sagrario seguro donde se refugian los pecadores para alcanzar el perdón de Dios, pues tus ruegos aplacan el justo enojo. Eres, Señora, estrella luminosa que guía al cristiano en la noche, borrascosa de esta vida. Eres el faro luminoso que le indica los escollos donde podría sosobrar su alma, y le señalas el puerto de la segura salvación. Iris de paz, que enuncias la misericordia divina, intercede por nosotros a fin de que por medio de la recepción del santo sacramento de la penitencia y de un verdadero dolor de nuestras culpas, alcancemos de Dios el perdón y misericordia, y seamos admitidos en el reino de la gloria. Amén. Te pedimos tu intercesión, patrona de Venezuela, por todos y cada uno de los enfermos que en estos momentos padecen de COVID y de tantas enfermedades. Te suplicamos que escuches e intercedas ante tu amado Hijo, nuestro amado Jesús, por todos ellos. Que pase su mano sanadora, que su poder se desoboque sobre ellos, para que sean sanados, salvados y liberados. Gracias, Señor. Gracias, Mamita María. Gracias por permitirnos peregrinar junto a ti, por ir de tu mano. Gracias por escuchar nuestras súplicas y nuestras necesidades. Todas quedan allí para que tú se las lleves a tu amado Hijo. Amén. Por eso te decimos, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Obra en Dios, que con darnos en tu nacimiento a María, obra de tu omnipotencia, maravilla de la gracia, admiración de los ángeles, honra y alegría de los hombres, escogida entre millares por feliz madre tuya y constituida por dulce madre nuestra, nos dejaste con dadiva tan rica muy obligados a tu amor y más, renaciendo en cierto modo para nosotros en su maravillosa aparición en Coromoto, el mismo día que celebra su natalicio santo. Mil gracias, Señor, te repetimos, suplicando fortalezcas nuestra memoria para no olvidar tan altos beneficios. Alumbres nuestro entendimiento para reconocerlos y admirarlos. Enciendas de amor nuestra voluntad para en obras de amor corresponderlos, acabando la vida en tu servicio, con el favor de tu gracia, para gozar de tu gloria. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre, Virgen de Coromoto, que apareciste con tu Hijo Salvador en brazos, para sembrar ilusión y fe en nuestro pueblo, ayúdanos a encontrar el camino de la verdad. Vuelve tus ojos hacia Venezuela, oye la voz del niño con hambre, de la madre con el alma entristecida, del hombre inconsciente de tu amor. Sometidos y humillados caminan muchos hijos de este pueblo venezolano con los pies descalzos y cansados por cualquier camino sin destino. Dale valor a la promesa bautismal, libera a este pueblo del Calvario, bájalo de la cruz a la luz de la resurrección, que tengamos valor y dignidad para construir con trabajo y esfuerzo un mejor país y el templo de tu amor. Muéstranos de nuevo tu rostro en tu Hijo Jesús. Amén. Bendición de la Virgen María, querida y tierna Madre mía, María, ampárame, cuídame de mi inteligencia, de mi corazón y de mis sentidos, para que nunca cometa pecado. Santifica mis pensamientos, afectos, palabras y acciones, para que te pueda agradar a ti y a Jesús y Dios mío y contigo llegue al paraíso. Jesús y María, dennos su santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora, Virgen María de Jerusalén. Gracias a todos ustedes por estar allí en Sintonía de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Los dejamos en la oración que es el culmen de todo, de todo como es la Santa Eucaristía. Feliz y bendecida noche para todos. Que Mamita María extienda su santo velo sobre toda nuestra patria Venezuela y sobre todos los venezolanos. Amén.